Tenemos siempre un sistema de alta presión a niveles medios de la atmósfera que estarán generando altas temperaturas y combinadas con sistemas de baja presión estarán propiciando formaciones de luminosidad y posibles lluvias que podrán estar ingresando por la parte del Caribe hacia adentro del territorio, ocasionando lluvias bastante fuertes en las zonas del Caribe Norte, como también el Triángulo Minero buscando la parte hacia Honduras durante los próximos días, que estaríamos hablando el día miércoles hasta el día sábado, domingo y lunes. En relación al frente frío número 43, el día de hoy se ha localizado en el Golfo de México, desplazándose hacia el norte, siempre teniendo la barrera del sistema de alta presión de los niveles medios localizados en la península de Yucatán. Nuestro territorio nicaragüense mantiene una alta presión y una baja presión combinada y en este sector de la parte del Caribe estará ingresando un ciclón extra tropical que está generándose y que estará ingresando sobre las zonas del Caribe nicaragüense, creando condiciones de lluvia durante lo que serían los próximos días, incluyendo hasta el día domingo y lunes en esta zona. El frente frío número 42 desplaza hacia el este cerca de Haití y República Dominicana y el frente frío número 43 desplazándose de la zona de Estados Unidos hacia el Golfo de México. Estas son las condiciones actuales, tendremos algunas posibilidades de lluvias que estarán principalmente en la zona del Caribe y algunas con las que estará ingresando hoy a las 6 de la mañana y se espera que tengamos estas condiciones. Esto es a las 6 de la mañana, estará ingresando en esta zona desde la parte de Laguna de Perlas, buscándose al norte. Ya para las 8 de la mañana, mantendremos ingresos con bastante lluvia, afectando desde la zona que tenemos de Prinsapolca hacia la zona norte. Para las 10 de la mañana a 11, mantendremos estas afectaciones con lluvias, con tormentas eléctricas que estarán generándose en el transcurso de la mañana. Y para en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, mantendremos un desplazamiento menos que estará afectando en la zona del norte del Caribe, como también a la zona del Triángulo Minero. Posteriormente, ya para las 6 de la tarde, estará desplazándose y se espera que continúe para en horas de la madrugada, a las 12 de la noche, para el día de jueves, estar ingresando también otras nubosidades que podrán estar generando condiciones de posibles precipitaciones. Esto se está debiendo siempre a estas altas presiones y bajas presiones que se combinan y generan condiciones de vapor que son las que podrían estar ocasionando las posibilidades de precipitaciones durante los próximos días. Esta es la parte de las nubosidades que estarán ingresando hoy a las 6 de la mañana y se mantiene que las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de Occidente estarán entre el 23 a 24 grados centígrados. Managua y Rivas de 20 a 24 grados. Ocotal y Somoto de 17 grados centígrados. Estelí, Matagalpa y Inotega entre 15 a 18 grados centígrados. La zona de Huaco hacia Río San Juanma tendremos temperaturas de 20 a 22 grados centígrados. Triángulo Minero de 18 a 21 grados centígrados. La zona de Laiote hacia la zona de Nueva Guinea mantendremos de 21 grados centígrados. Y la zona del Caribe mantendremos temperaturas de 23 a 24 grados centígrados con posibilidades de lluvia que estará afectándose principalmente desde la zona de Laguna de Perla hacia Bilby que tendremos posibilidades de lluvia hoy a partir de las 6 de la mañana. La temperatura máxima en occidente bastante fuerte de 33 a 35 grados centígrados. De Managua hacia arriba mantendremos de 29 a 31 grados centígrados. Ocotal y Somoto de 27 a 28 grados centígrados. Estelí, Matagalpa y Inotega de 26 a 28. De Huaco hacia San Carlos mantendremos temperaturas de 28 a 31 grados centígrados. La zona del Triángulo Minero temperatura máxima que mantendremos de 27 a 29 grados centígrados. La zona del Ayote hacia Nueva Guinea de 28 grados centígrados. Y en la zona del Caribe de 26 grados centígrados en la mayoría del litoral del Caribe. Ráfagas de viento desde Ginotepe hacia arriba que podrán estar afectando como también cerca de la isla de Ometepe en el Gran Lago. Y se mantiene pues el resto del territorio con moderados ráfagas de viento de 20 a 31 kilómetros por hora durante el transcurso de este día. En relación a las quemas de incendio, mantenemos tres quemas de incendio que se han localizado desde ayer en la hora de la noche. Entre Managua y Ginotepe buscándose a la parte del Pacífico. Mantenemos por la zona de Tipitapa y también por la zona de Puerto Morrito que tenemos afectaciones de algunos focos de incendio. Como también en la zona del Caribe, muy pocos que estarán afectándose debido a las posibilidades de las precipitaciones durante el transcurso de este día. ¡Gracias!